Me suscitaré un sacerdote fiel que obrará conforme a mi corazón, dice el Señor. El homicidio es para Alberto Rodríguez y Ramón Muñoz, pues la fiesta de San Apolinar, Obispo y Marte, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén, el Señor esté con ustedes, antes de celebrar esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he picado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que entusodan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a vida eterna. Amén. Oremos. Amén. 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 colinas escuchen tu voz. Escuchen montes el juicio del Señor. Pongan atención, cimientos de la tierra. El Señor entabla juicio contra su pueblo. Presenta sus quejas contra Israel. Pueblo mío, ¿qué mal te he causado o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme. Con la ayuda de Moisés, Aarón y María, yo te saqué de Egipto y te libré de la esclavitud. ¿Qué cosa digna le ofreceré al Señor postrado ante el Dios del cielo? ¿Le ofreceré un holocausto, becerros de un año? ¿Aceptará el Señor un millar de carneros o diez mil ríos de aceite? ¿En expansión por mis culpas le ofreceré a mi primogénito, al fruto de mis entrañas, por mi pecado? Hombre, ya te he explicado lo que es bueno, lo que el Señor desea de ti. Que practiques la justicia y amen la lealtad, y que seas humilde con tu Dios. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamar de sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Tú, quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos, Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió, esta gente malvada, infiel, está reclamando una señal. La única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la vellena, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nineveh se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra al oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. El santo de este día es un santo bien tenderado, especialmente en la iglesia en Roma. Era mandado allá a Italia como obispo y durante la persecución de la iglesia y ha sufrido mucho, muchos problemas, persecuciones, violencias y castigado y todas esas cosas, hasta el fin, su cuerpo no puede aguantar y murió de martirio. Apolonar es un santo no muy conocido con nosotros, pero en la iglesia antigua, en la iglesia en Roma especialmente, en Italia está bien conocido. Gracias por ver el video. Bendito sea el Señor Dios del universo para este pan, fruta de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu felicidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo para este vino, fruta de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu felicidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bendito sea el Señor por siempre, bendito sea el Señor por siempre, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por siempre, 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 bendito sea el Señor Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque he condenado justamente, gloria y demiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro, por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza, Santo, Santo, Santos del Señor, Dios del Universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo, obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo, te pedimos que mires los dones de tu pueblo, y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Dios, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptado, se ha clavado en la cruz por nosotros, pero antes de que sus brazos, extendidos y entré hacia la tierra, tras hacer el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos, mientras comía con ellos tomo pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, y será entregado por ustedes. Del mismo modo acabado la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz yendo el fruto de la vida, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Amén. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mire bondosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, forman en Cristo un solo cuerpo, en el que no hay ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Bispo José, ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia, entonces, liberados por fin de toda corrupción, y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias, de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él, en línea a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos como una familia de Dios, visamos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos escayerá en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda pervasión, mientras esperamos, la gloriosa en nuestro Salvador Jesucristo. Ves el reino, tu y por la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sin la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda la paz y unidad, tú que diste reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se dice que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para asañarme. Amén. 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 Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si yo te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permite el Señor que vuelva a más apartarme de ti. Amén. Y por favor, no piensa que, sister, está bien. No piensa que si yo voy a la iglesia con mis enfermedades, Dios va a aliviarme. Necesito un médico, necesito un médico. No ven aquí para milagros o para una sanación. Por favor, si no sienta bien, si tiene estos síntomas de este flu, debe quedar en su casa y comunicar con una autoridad, un médico que tiene remedios. Porque yo oigo de personas que piensan, si yo voy a la misa, voy a ser aliviado. No, va a enfermar todos nosotros. Por favor, en la catedral ahorita dicen que si tiene 65 años o más, si usted tiene 65 años o más que la mayoría de ustedes. Casi, casi. La señora aquí dice que sí, es verdad señora, sí. Un poquito más de 65 años. ¿Sabes qué? No puede entrar en la catedral. Bueno, la catedral, como nosotros, tiene mis rancheros afuera. Pero dicen que solamente 100 personas y si tiene 65 años, que debe quedar, no debe, no puede entrar. ¿Cómo prueban? Yo conozco personas que tienen 80 años y no parece, no parece. ¿Cómo puede saber la prueba cuántos años tiene? Este no es mi problema, pero yo estoy dando este consejo. Si no sienta bien, si está malo, quéden en la casa, ¿ok? Rezamos aquí para ustedes. Oremos. A celebrar en este divino banquete la celestial victoria de Santo Apolano. Te pedimos Señor que concedes la victoria a quienes nos alimentamos con este pan de vida y que ya vencedores nos lleves a comer de Abel árbol de la vida en el París o por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descende sobre todos ustedes. Amén. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Vemos. Amén. 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 Gracias por ver el video.